Muy saludable. Nunca había sentido esto, ni Han. No me digas. Es muy hermosa. Ser papá es algo maravilloso. Muchas gracias por llamar. Adiós. ¿Qué estás diciendo, Juan? Nuestra hija necesita esta cirugía cuanto antes. ¿Cómo vamos a esperar tanto tiempo? Nuestra hijita no puede esperar. Lo sé, Rukille, lo sé. Pero no pude convencerlos. No les importan mis razones. No quisieron darme otra fecha, Rukille. Los hospitales privados son demasiado caros. No podemos pagarlos. ¿Qué haremos, Orhan? ¿Acaso debemos esperar hasta esa fecha? No podré perdonarme si algo le ocurre. No podré, Orhan. Rukille, no estés triste. Me encargaré de juntar el dinero. Pagaré por la cirugía de mi hija. Es una promesa. ¿Cómo lo harás, Orhan? ¿Dónde lo conseguirás? Puedo pedírselo a mi papá, Rukille. Quizás él podría vender sus tierras. ¿De verdad? ¿Él haría eso? Tiene que hacerlo, Rukille. Es su obligación. La vida de mi hija depende de eso. Ojalá.